Muchos de ustedes lo pidieron y muchos de ustedes lo querían y por fin es una realidad. Duelistas, esta es la primera edición del torneo de suscriptores y seguidores de Heros Brand. En este video les voy a estar diciendo todo lo que necesitan saber para poder jugar este torneo. Así que pues bueno, no demos más rodeos y comencemos. Primero que todo, les informo que este torneo es totalmente gratuito. No vas a tener que pagar nada para poder jugar este torneo. También les digo que el enlace de inscripción a este torneo va a estar abajo en la descripción. Es un formulario de Google donde van a tener que inscribir su nombre, su cosi, el país de donde son, igual que la ciudad, su tienda más cercana. El único requisito que se pide que es adicional para poder jugar este torneo es que estén suscritos tanto a este canal o que me estén siguiendo en Twitch. Es muy fácil, solo toman una captura como están los ejemplos del formulario y la montan ahí. Y lo último que se pide también es Declis. En este torneo se va a pedir Declis porque la idea es que sea un torneo serio. Vamos a hablar ahora de la premiación. Que así sea gratis, van a tener su respectiva premiación. Entonces, para el primer lugar se va a llevar 4 sobres de Genesis Impact, que es el último booster que salió. Para el segundo lugar se va a llevar 3 sobres. Para el tercer lugar se va a llevar 2 sobres. Y para el cuarto lugar se va a llevar 1 sobre. Solo va a ser top 4 y recuerden que el torneo es totalmente gratuito con premiación. Este torneo también va a tener un staff de jueces. En el cual el juez principal será Marco López, un juez bastante reconocido acá de Medellín. Y ya el resto de jueces se los estaré presentando el mismo día del evento. Además, una de las cosas que yo sé que muchas estarán preguntando. ¿Cómo se va a hacer este torneo? ¿Con qué modalidad? Pues vamos a usar la modalidad de Remote Duel. Esta que es con las cartas y la cámara que muchos de ustedes han visto. Que nos gusta bastante jugarla en nuestros torneos de los streams. Porque es algo bastante chévere. Y es el hecho de poder usar tus cartas en estos momentos tan difíciles. Así que esa es la modalidad de este torneo. Y recuerden que otro requisito para poder estar en el torneo es entrar al Discord del canal. Que obviamente se los va a dejar abajo en la descripción. Ya ese Discord está listo. Ya está empezando a entrar la gente. Ya hay más de 30 personas en ese Discord para que vayan entrando. Porque eso significa que el torneo va a estar genial. También les informo un detalle que muchos me imagino que a veces se lo estaban preguntando. Si yo también puedo participar en el torneo y estar jugando con todos ustedes. Porque la gracias no somos todos una comunidad. Pero si yo llego a quedar en el top. Si yo llego a entrar entre los primeros cuatro. Mi premio, o sea si yo quedo digamos de primero. Mi premio se cederá al segundo. O sea se cederá al que me sigue. De este modo para que este torneo sea totalmente de ustedes muchachos. Porque esto es posible gracias a ustedes. Así que ese es como el pequeño detalle que también les quiero informar. Así que sin más recuerden seguirme en mis redes sociales. Porque este torneo va a tener stream. Recuerden que vamos a estar haciendo el stream de este torneo. Tanto por Twitch como por YouTube. Que en YouTube se pueden suscribir abajo. Y por Twitch ahí les dejo el link también para que me sigan. También síganme en mis redes sociales que están abajo. Facebook, Twitter, Instagram. Donde estoy actualizando bastante las cosas. Donde publico cada vez que subo video. O cuando estoy en stream. O cositas chéveres que nos vayan llegando. Y sin más que decir. Nos veremos en una próxima de las listas. Un feliz año y mucha suerte a todos ustedes en este torneo. Adiós.